Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Bienvenidos a una edición más de este cubrimiento en el que analizamos la incidencia del COVID-19 alrededor de América Latina. Hoy hablaremos de Argentina, el país que reportó la primera muerte del continente a causa del nuevo coronavirus. Para eso saludamos al doctor Daniel Leu, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina familiar, medicina interna y quien ejerce como médico en el hospital CEMIC y es docente del posgrado del Hospital Austral en Argentina. Doctor Daniel, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal César? Mucho gusto, gracias por la entrevista. Doctor, para nosotros es un honor poder tenerlo en la revista y poder hablar sobre la situación del COVID en Argentina. Nos gustaría que usted por favor comenzara dándonos un preámbulo acerca de la situación del COVID en su país. Bueno, en estos momentos en Argentina estamos básicamente con ya 90 días de cuarentena, especialmente en la región metropolitana, en el área de Buenos Aires y los alrededores. En Argentina podríamos decir que tenemos dos grandes países sobre el COVID, el área de Buenos Aires y sus alrededores y el resto del país. El grueso de los casos se están concentrando en las áreas metropolitanas de la ciudad de Buenos Aires, donde vive casi un tercio de la población. Aquí tenemos casi el 90% de los casos confirmados de COVID-19. El resto del país está prácticamente indemne de casos. Tenemos algunos pequeños focos en algunas provincias, en una provincia norteña que se llama Chaco y luego en una provincia sureña que se llama Río Negro. Allí tenemos Inauquén. El resto de las provincias tienen pocos casos en términos comparados a la población. Así que el grueso del problema está concentrado fundamentalmente en las áreas urbanas, en las grandes áreas de poblaciones de Buenos Aires y sus alrededores. Perfecto doctor. Continúe por favor. Tenemos en estos momentos alrededor de 41 mil casos confirmados confirmados y alrededor de 1.050 pacientes fallecidos, con una tasa de letalidad del 2.6-2.7%. En estos momentos es una enfermedad que está concentrada y podríamos decir de gran desaglomeración. Está concentrada en algunos barrios donde las condiciones de vida son más precarias y donde fundamentalmente viven familias aglomeradas en pocos metros cuadrados. Así que tenemos todo el tiempo focos, multiplicidad de focos en los distintos barrios de tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la periferia. Estuve viendo y Argentina fue de los primeros países que adoptó la cuarentena, el confinamiento. Dígame, eso representado en cifras, ¿cómo ha funcionado en el aplanamiento de la curva? Sí, Argentina prácticamente decretó una cuarentena a los 15 días de la aparición del primer caso clínico confirmado. Eso generó un aplanamiento muy significativo de la curva de casos positivos, por lo tanto cortó radicalmente el escenario de contagio comunitario, especialmente en los primeros fines de marzo, primeros días de abril. Pero en estos momentos tenemos casi el 45-50% de los casos que surgen de contagios comunitarios. Esto que empezó siendo un caso confirmado de contagios de personas que venían del extranjero, fundamentalmente de Europa o Estados Unidos, o inclusive de Brasil. Luego se transformó en casos de contagios de contactos del caso índice y prácticamente no había circulación comunitaria. Lamentablemente en estos momentos tenemos las cifras al revés, tenemos la mayor parte de los casos contagiados son de circulación comunitaria. En segundo lugar son por casos de contacto estrecho con un caso índice y en tercer lugar de casos provenientes del exterior. Así que esta ha sido la evolución. Es decir, en Argentina la cuarentena tan precoz sirvió para aplanar la curva y para evitar el impacto de miles de casos en un sistema de salud que no estaba necesariamente preparado. Esto dio aire y dio tiempo para la preparación para el sistema de salud, para la creación de nuevas camas, nuevos respiradores, entrenamiento de personal y el armado de redes y de redes de laboratorio que permitan testear rápidamente en diversos puntos del país. Porque antes originalmente solo se concentraba el testeo en un laboratorio que estaba centralizado en Buenos Aires y en estos momentos ya tenemos descentralizado prácticamente en todas las provincias. Usted mencionaba que el gobierno implementó tempranamente la cuarentena y eso ha funcionado en aplanar la curva y en disminuir los casos. Me gustaría saber qué otras estrategias usted podría resaltar de que el gobierno implementó de la mano del sistema de salud para enfrentar el COVID-19 en la Argentina. Bueno, el gobierno y los gobiernos porque en Argentina la salud salud está descentralizada en las provincias. Hay niveles de salud provincial, municipal y nacional y además hay distintos subsistemas de salud, entre ellos de la seguridad social y del área privada. Pero bueno, fundamentalmente las principales acciones fueron la creación de nuevas camas de terapia intensiva, la creación de nuevas camas de terapias intermedias y de camas de no terapia para pacientes que requieren formas de aislamiento por casos leves. También ha habido reconversiones de grandes espacios públicos donde hoy se pueden internar o aislar los casos leves frente a situaciones que no pueden hacer cuarentena domiciliaria. Por lo tanto, en estos meses ha habido una gran expansión del armamentarium terapéutico concentrado fundamentalmente en los hospitales. Por supuesto, ha habido compra de equipos, la descentralización del sistema de testeo en los distintos laboratorios en todas las provincias y la articulación entre los distintos sistemas público, privado y de la seguridad social. Yo diría que esas han sido un poco las acciones dominantes en estos prácticamente 90 días de cuarentena. Perfecto. Eso me queda claro, doctor. Y mientras muchos aplauden que Argentina haya implementado tempranamente la cuarentena, he visto que se han generado algunas opiniones que no están de acuerdo debido a que esto ha ocasionado, como en casi todos los países de América Latina, un detrimento en la economía. Me gustaría saber cuál opinión le merece usted frente a lo que le acabo de mencionar. Sí, efectivamente, el impacto sobre la situación económica y social es enorme. Se estima que Argentina va a tener una caída del PBI a lo largo del año entre 10 y 13 puntos totales, con lo que eso significa en términos de generación de pobreza, de desocupación y, por supuesto, de enfermedad asociada a COVID y no COVID. Argentina ha tenido alguna dificultad. Argentina se ha concentrado fundamentalmente en la consecuencia final del COVID, que era la preparación de camas, pero ha descuidado el escenario de la atención médica primaria. Argentina no tuvo en cuenta, con todas las energías y toda la disponibilidad de tecnología, la posibilidad de cortar con velocidad la circulación a nivel comunitaria del virus. Ese ha sido, yo diría, uno de los principales problemas, porque el nivel de testeo por millón de habitantes que tenemos en el país es uno de los más bajos del mundo. No hay más bajo, pero está dentro de los números de testeo por millón, significativamente por debajo de lo que otros países han realizado. Al no poder testear y al no poder trazar los casos comunitarios, es una invitación para que el virus se siga diseminando a nivel comunitario y que de acá a tres o cuatro semanas tengamos la mayor parte de los casos provenientes de casos comunitarios, porque vamos a perder o estamos perdiendo el seguimiento y el trazado de los casos índices. La famosa discusión sobre si debe haber salud o debe haber economía, por supuesto es una discusión relativamente artificial, yo diría que está cargada de falsedades, porque es evidente que la necesidad de controlar la diseminación del virus y la posibilidad de reactivar las economías regionales y a nivel nacional son necesidades que pueden ser compatibles y que deben estar articuladas en políticas coherentes. En Argentina probablemente no hayamos tenido esta coordinación, esta articulación que permita una salida y una construcción coherente entre las necesidades del sistema de salud, la población y la posibilidad de que aquellas personas que efectivamente pueden estar ya en el mundo laboral todavía no lo pueden hacer porque no hay una articulación demasiado fina que permita sacar a millones de personas a sus puestos de trabajo. Usted hace un momento mencionaba que el diagnóstico del COVID-19 en Argentina está un poco lento, llamémoslo así, pero igual no es el caso de otros países de América que también registran muy poco diagnóstico. Me gustaría que usted ahondara un poco más sobre cuántas pruebas se están realizando, cuáles son los principales problemas o inconvenientes que tienen para realizar un diagnóstico más oportuno y aumentar el diagnóstico de esta enfermedad. En Argentina se están realizando 6.000 pruebas por millón de habitantes, lo cual es aproximadamente entre 10 y 15 veces lo que otros países del primer mundo están realizando. Por lo tanto, esto es una demostración de la dificultad en la identificación y trazado de los casos a nivel comunitario. Argentina necesita multiplicar la cantidad de testing a nivel comunitario y necesita generar equipos de nivel a nivel de atención primaria para salir a la comunidad y articular toda la información del rastreo y seguimiento de los pacientes y sus casos sospechosos. Esa es la forma, la estrategia de salida. No hay otra forma de salir y es lo que han implementado muchos lugares en el mundo y concentrarse en la atención médica primaria con la multiplicación por lo menos 7, 8, 10 veces del nivel de testeo que se está haciendo en la actualidad. Perfecto, doctor. Estuve viendo también y una de las estrategias que implementó el gobierno del presidente Fernández fue cerrar los vuelos. Me gustaría saber qué tan efectiva ha sido esta medida en la contención del virus en Argentina. Bueno, fue una medida importante. Se demoró tal vez durante casi tres semanas en marzo. Yo diría que hasta mediados de marzo, fines de marzo, los aeropuertos seguían con pocos controles y eso, digamos, permitió el ingreso de pacientes que no fueron trazados, que no fueron testeados ni fueron trazados. No obstante, digamos, los aeropuertos estuvieron cerrados, llevan cerrados prácticamente para los vuelos comerciales ya dos meses y medio y ha representado una medida crítica, una medida muy importante, así como el cierre de todos los pasos fronterizos. Argentina se concentró en los vuelos fundamentalmente de la repatriación de personas que estuvieron vacacionando en distintos lugares del mundo porque coincidió con el verano del hemisferio sur, con el fin del verano. Por lo tanto, había muchos, muchos miles de argentinos vacacionando en Europa, en Estados Unidos, en Asia y eso, bueno, generó la necesidad de repatriar miles de personas. No obstante, los vuelos comerciales fueron interrumpidos, como decía, hace más o menos dos meses y medio y si uno tuviera que mirar en retrospectiva, podría decir que tal vez se podrían haber tomado medidas un poco más estrictas allí en los primeros días de marzo, especialmente con el seguimiento y trazado de todos los casos. Perfecto, doctor. Retomemos un poco el tema de la cuarentena, pero esta vez específicamente hablando de la población argentina. Si bien es cierto que ustedes implementaron esta medida tempranamente, ¿qué tan obedientes fueron los argentinos en esta medida? Porque estuve viendo que hubieron semanas en las que se elevaron significativamente los casos del COVID en Argentina. Entonces, dígame, ¿cómo ha sido el comportamiento de la población? Los primeros 30 días fueron un comportamiento ejemplar. Diría que los primeros 30, 40 días fueron un comportamiento ciudadano excepcional. Casi toda la ciudadanía comprendió el riesgo y la necesidad de respetar la cuarentena definida por las autoridades. Diría que después del día 40, 45, la necesidad económica, el agotamiento, la preocupación, la necesidad social hizo que mucha gente saliera a la calle, pudiera retomar parte de sus actividades. Por supuesto, en la Argentina se fueron liberando algunas fases. Hemos tenido, digamos, liberación de fases a lo largo de estos 90 días. Pero yo diría que los primeros 40 días fueron de un gran respeto y luego hemos tenido liberación de fases y mucha más movilidad y mucha más ruptura de la cuarentena, especialmente en los últimos 30 días. fundamentalmente en los barrios que rodean a la capital federal, en los barrios que rodean a Buenos Aires. Doctor, me gustaría saber cuáles son los principales retos que tiene el sistema de salud argentino en estos momentos teniendo en cuenta el COVID-19. La Argentina tiene aproximadamente el 45% de las camas en la zona de Lamba ocupadas en terapia intensiva. Pero estamos todavía lejos de una situación de saturación o de situación crítica. Aunque los expertos creen que probablemente estemos a tres a cuatro semanas de una saturación si los casos siguen creciendo en esta magnitud. Yo creo que el principal reto se concentra en los dos ámbitos que tienen que ver con el ámbito hospitalario, es decir, evitar una situación de criticidad en las camas de sala común y de las camas de terapia intensiva. estamos todavía lejos pero nos estamos acercando probablemente a una situación un poco más crítica en las próximas tres a cuatro semanas. Si Argentina puede mantenerse en estos niveles o un poquito más arriba, el sistema de salud va a estar razonablemente bien y estará dando una respuesta acorde a la verdadera demanda. Y el segundo tema que es el que yo mencionaba antes se concentra en la necesidad de trazar una estrategia muy agresiva en el primer nivel de atención, es decir, a nivel de la comunidad, de manera tal que haya miles de equipos testeando, siguiendo y trazando los casos para generar aislamientos selectivos de manera tal de cortar la circulación viral en el punto comunitario. hasta que Argentina no realice una estrategia a nivel de comunidad de manera mucho más agresiva, vamos a tener un escenario de cronificación de la circulación viral que se va a prolongar a lo largo de más meses, de más semanas, de más meses, ¿sí? Dejando al sistema, dejando a la movilidad social y a la dinámica económica en una etapa de gran precariedad. Esperamos que la situación la puedan manejar con los recursos que en este momento tiene. Me gustaría saber si le gustaría agregar alguna otra información que de pronto se nos haya escapado en esta entrevista. Argentina tiene una gran capacidad hospitalaria y profesional, una capacidad instalada razonablemente buena para lo que es la región. No tenemos, por supuesto, no nos podemos comparar con el número de camas por habitantes ni el número de camas de terapia intensiva que tienen los países del primer mundo, pero en ese sentido Argentina está razonablemente bien ordenada. Pero vuelvo a insistir, a veces los principales problemas transcurren o discurren por aquellos lugares que son más sencillos de abarcar, que tienen que ver con estrategias en la comunidad. creo que ese es el punto crítico que tenemos de aquí a las próximas cuatro semanas. Me gustaría que usted le diera un mensaje a la población del mundo que nos está viendo, específicamente la latinoamericana, en donde usted los exhorte a mantener las medidas de bioseguridad, los protocolos, pues para salir todos juntos de esta situación. Tenemos conocido que en ese momento América es el foco de la pandemia y la verdad es un panorama un poco complejo, pero pues tenemos la esperanza de que salgamos adelante con las recomendaciones que profesionales de la salud como usted nos dan. Efectivamente, todavía no tenemos vacunas y no tenemos terapias específicas, salvo las terapias que conocemos de sostén en los pacientes que requieren hospitalización. Por lo tanto, las herramientas que tenemos son fundamentalmente las herramientas de prevención y esas herramientas de prevención están focalizadas en herramientas de comportamiento individual y social. Por lo tanto, mantener la higiene de manos, sostener el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y el respeto de las reglas que las autoridades a nivel local o regional están dando a la población son críticas para poder salir rápidamente de un escenario del epicentro que se transformó América y América Latina en particular de COVID-19. Por lo tanto, tenemos que ser por un lado muy pacientes, pero por otro lado muy persistentes en el seguimiento de las recomendaciones porque como nunca depende de nosotros y depende del comportamiento comunitario para poder salir rápidamente de esta situación. Doctor Daniel, muchas gracias. Agradecemos el tiempo que nos ha dado en esta tarde para hablar del COVID-19 y la información tan importante que nos ha dado para salir adelante de esta situación. Gracias por el interés y estoy atento a lo que necesito. Perfecto, doctor. Esperamos que la Argentina pueda salir avante de esta situación y como lo mencioné hace un momento puedan superar la situación del COVID-19 con los recursos que tienen en este momento. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales bajo el arroba revista MSP, escuchar esta entrevista en la plataforma SoundCloud y estar atentos a nuestras redes sociales en donde traemos contenido día a día para ustedes para mantenerlos al tanto no solo del COVID-19 sino de diferentes temas de salud y medicina pública. Saludamos al doctor Daniel una vez más y le agradecemos por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!